Nissan Z24 Problema en los frenos Cuando va en la carretera y se frena hace un ruido como que hierros van apretando, así de que quitamos la llanta vimos que la llanta ya estaba arruinada y pudimos ver que ya andan desgastados los frenos, ahí pueden ver, anda el mero hierro así terminó la llanta después de un frenazo bueno, la idea de este video es que aprendan a cambiar los frenos, breakers, balatas como lo llamen ustedes, de este carro de este modelo año 84 vamos a mover estos pernos que están de este lado miren bueno, aquí tenemos el escaliper para retirarlo y extraer los frenos, las pastillas, las balatas las viejas vamos a mover este perno que está acá este es el que se sostiene al escaliper que es toda esta pieza después de retirar este perno vamos a usar un desarmador para levantar el escaliper metiéndolo en un agujero de estos que está en medio del disco y impulsándolo para arriba para liberar las balatas bueno amigos voy a proceder a retirar el escaliper quiero que vean lo que voy a utilizar un rash, entre más grande es mejor voy a utilizar un dado estos son dados de impacto este son marca Pittsburgh también hay crasma son muy buenos entonces vamos a utilizar este dado 14 para retirar el tornillo que sostiene al escaliper a ver ahorita si está duro o no ahí está ya está girando completo así que le vamos a meter una uña acá para que nos gire y aquí tenemos el tornillo miren que pequeño es, este es el que sostiene el escaliper y ahora voy a levantar el escaliper para que vean como se hace utilizando un desarmador de preferencia plano lo introducimos entre el disco y el escaliper de esta manera lo liberamos hasta arriba miren aquí lo tenemos ya, este solo lo recostamos en esta posición y aquí podemos amarrarle un alambre o algo para que no se nos caiga pero ahorita estamos bien les vamos a mostrar los frenos que andaba, este freno de un lado está bien pero del otro está totalmente comido entonces que pasa, este carro necesita un cambio de discos pero como cuando vas a hacer un trabajo de mecánica o un trabajo de cambio de frenos en el caso este si te dicen cámbiale los frenos pues los frenos se le cambian, entonces aquí tenemos la otra aquí tenemos la otra miren que anda al revés anda desgastada de la orilla anda desgastada de la orilla de afuera y de adentro anda buena entonces no sirve ninguna de las dos ok no sirve ninguna de las dos están disparejas esto pasa cuando se deja mucho que estos hierros se coman el disco después ocasiona este problema así de que aquí tenemos estas y aquí tenemos las nuevas miren como deben de ser las nuevas totalmente parejas aquí están y ahorita las vamos a colocar en la misma posición aquí es las que acabamos de quitar es así de fácil miren ahí está que problema sucede cuando colocamos los frenos a menudo las personas que nunca han cambiado unos frenos este no saben como hacer y cuando hacen esto miren que bajan el escaliper no les quedo entonces que es lo que necesitamos el escaliper esta compuesto por el cuerpo y un pistón impulsado por la solución cuando se aprieta el freno el pistón sale para afuera y aprieta las pastillas aquí tenemos donde el pistón aprieta la pastilla y hace que frene la llanta entonces necesitamos una prensa de estas una prensa de estas para contraer el pistón y cuando ya esté contraído lo vamos a colocar de regreso para que quede en su posición bueno miren este es el pistón del que les hablo este es el pistón este pistón necesitamos retraerlo para atrás porque porque la abertura que tiene la fisura no alcanza a abrazar las dos pastillas entonces algunas personas hacen mal uso de la prensa ubicándola de esta manera si se puede si se puede porque se puede hacer pero hay ocasiones en que el pistón puede que esté desgastado puede que esté oxidado puede que muchos factores afecten y no re empuje parejo entonces para que esto re empuje parejo y no te vaya a dañar el empaque que otra cosa siempre utiliza una de las pastillas viejas colocándola en esta posición mira la posición no es así porque esto te puede a veces causa que te digo atraso no te tiene que estar en la posición normal así como como va en el disco verdad entonces y luego pon la prensa sobre la balata y esto te lo va a re empujar hasta retraerlo de esta manera aquí cuando ya lo tengas ahí solo lo socas lo vas a sacar de esta manera así hasta que el pistón llegue hasta el fondo ahorita solo te estamos dando un ejemplo pero lo voy a colocar de la manera correcta y lo vamos a contraer para que veas como le hace bueno vamos a contraer el pistón ahorita y lo vamos a hacer de la siguiente manera y que las estoy y lo y y y y y Si ve que se va a botar, me avisa. Ya estoy aquí. Bueno, estamos ya contrayendo el pistón para poner el caliper de revés en su posición. Se está mordiendo. Vamos a ver si ya queda. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, miren. Ya lograron entrar los frenos. Ya quedaron. El pistón va a volver a su posición normal cuando se apriete el freno. Y ahora vamos a colocar el tornillo. Es así de sencillo. Lo que estaba viendo allá aquel lado es que cuando vas apretando con el pistón, vas apretando todo para que llegue a su posición, vomita la bomba del booster. Aquí estamos poniendo ya el tornillo de regreso. Y esto como tiene una, tiene un falso aquí que necesita una cuña para poder tocarla. Siempre le vamos a meter esta cuña para que no le cueste tocar porque si no le gira por completo. Y lo tenemos. Eso es todo amigos. Aquí les hemos mostrado cómo cambiar los frenos de un Nissan Z24 año 82. Saluditos. Suscríbanse al canal.